con la ponencia estrategias para el trabajo ante la nueva normalidad la psicóloga Angie Ramos ofreció herramientas básicas para enfrentar la llamada nueva normalidad que cada vez está más cercana en el marco de esta pandemia del COVID-19 en donde los hábitos laborales se han modificado y seguirán transformándose pero en el que se identifica que en las primeras seis horas son las más productivas en su proyección a través de redes sociales por ser conferencia a distancia explicó que los momentos de las rutinas se deben crear creo que no todos somos iguales vale la pena que investiguemos cuáles son las horas productivas para cada quien también depende mucho del tipo de trabajo que hacemos y bueno qué vamos a hacer con esto ya que identifique cuáles son mis horas productivas vamos vamos a suponer que son las primeras seis como para la mayoría de nosotros vamos a crear una rutina esta rutina es importante antes la teníamos cuando salíamos de nuestras casas para ir a trabajar para el colegio teníamos una rutina para la mayoría de nosotros era bañarnos desayunar y salir tomar mis cosas y salir esta rutina que hacía no solamente nos preparaba para el día sino preparaba mi cerebro para la jornada laboral hoy en día la rutina de muchos ha cambiado o ha desaparecido por completo para muchos de nosotros simplemente nos despertamos nos lavamos la cara y nos conectamos a la computadora para empezar a trabajar reconoció que no siempre son los más adecuados pero está en cada uno adaptarlos a modo en que se inicie el proceso de preparación o disposición al trabajo en la página de facebook y del crisper se publicará en la semana los temas que se abordarán para que los profesionistas de la salud se preparen y conecten a las transmisiones en línea luis antonio luna ortega rtb más noticias luis antonio 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 l